Esta cuchara está torcida hace como 4 videos Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Enrico Rapalín y esto es Que Rico Enrico Hoy te traigo una receta muy rápida de hacer y muy rica Vamos a hacer una mayonesa de zanahoria Alguna vez la probaste, la escuchaste Es muy rica, creo que es tan rica que te dan ganas de comerla con todo Una galletita con una papita sola, en sandwich Compañando alguna milanesa, no sé, es muy rica Y en serio que es muy fácil de hacer, se hace solamente con unos 3-4 ingredientes Y esta opción es buenísima para la gente que es vegana Tenerla como una opción de aderezo es buenísimo Bueno, vamos a la receta porque ya quiero comer esta mayonesa de zanahoria Porque les juro que me encanta, vamos Bueno, mirá, por acá ya tengo las papas listas Porque cuando esté lista esta salsa, lo primero que voy a hacer va a ser meter Una de estas papas crocantes, que si no conoces la receta ¿De qué? Te estás perdiendo, en serio Anda acá arriba y vas a encontrar la receta, hace click Y probala en serio porque son buenísimas Empezamos con la licuadora, vas a necesitar Acá tenemos zanahoria, que lo que hice fue cocinarla en microondas Puedes hacerla al vapor, puedes hervirla La idea es que esté súper blandita como es Fíjate que está muy tierna Porque la necesitamos así para hacer esta mayonesa En la licuadora ponemos la zanahoria Esto es totalmente opcional, pero voy a poner un poco de ajo Miren, es la mitad de un diente chiquito La verdad que le da un toque muy bueno el ajo Pero bueno, después No, todos sabemos lo que hace el ajo Ponele si creen un poco, queda muy rico Te lo súper recomiendo, pero a penitas Acá tengo un toque muy clave en esta mayonesa Un poco de limón que le daba un gusto increíble Antes que sigamos con la receta Te voy a pedir nuevamente, si es que no lo hiciste Suscribite acá a mi canal de YouTube, por favor Es necesario que me ayuda un montonazo Y apretá la campanita de notificaciones Y YouTube te avisa cada vez que subo un video Así no te perdés ninguna Ponemos más o menos medio limón A esta salsa le dicen mayonesa La verdad que es una crema de zanahoria Pero es muy rica No sé si es mayonesa o qué, pero tenés que probarla Vamos con un poco de sal Pimienta Y acá obviamente podés ponerlo lo que vos quieras Si querés un poco de cúrcuma o algún otro condimento Para mí con esto está buenísimo Vamos a añadir ahora un poquito de aceite Como para que fluya toda la situación Pero vas a tener que ir añadiendole más o menos a ojo Hasta que tenga la consistencia deseada Ahora voy a licuar esto un poquito Y te muestro cómo queda Bueno, si enchufo la máquina Siempre me pasa lo mismo Ahí vamos Oh no Y se enchufo la zapatilla Bueno, a ver ahora Ahora sí Licuamos Bueno, ahí ya se enteró un poquito Pero todavía hay unos pedazos enteros de zanahoria Tiene que quedar súper homogéneo esto Como es una mayonesa Obviamente tiene bastante cantidad de aceite Así que vos ponele Sin miedo, ¿no? Porque es un aderezo Se entiende que lo usamos en poca cantidad Porque si lo dejamos así con poca cantidad de aceite Materia grasa Va a quedar tipo un puré de zanahoria Y tampoco es la idea Así que vos ponele Pero bueno, después cuando lo vayas a usar Tené en cuenta que estás comiendo un aderezo Bueno, por acá tenemos esta crema de zanahoria Increíble Y obviamente que no te voy a ensuciar otro bowl más Y te lo voy a poner acá adentro Donde estaba la zanahoria cocida Porque ante todo vago Provecho para mí Muy rica Muy, muy rica Y no eviten el limón Porque el limón es lo que le deja un sabor increíble Como que la refresca, no sé Es muy bueno Es dulce, cremosa Además, estamos comiendo vegetales acá dentro Porque tenemos zanahoria Así que es una buenísima opción Mmm Cruel Bueno, espero que te haya gustado esta fabulosa receta Porque sí, es fabulosa esta mayonesa de zanahoria Acordate que si la haces O cualquier receta que tengo acá en mi canal Me encantaría que me envíes una foto Por Instagram usando el hashtag Que rico en rico Muchas gracias por acompañarme en otro video más Y nos vemos en el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.